Elsa, Elsa, ¿cómo estás? Buen día, Elsa. Ah, buen día. ¿Cómo están ustedes? Qué precioso siempre. Yo estoy contenta, rebosada de alegría. Rebosada. Rebosada. Ah, como una vilanesa. Elsa, Elsa, hoy Cuca está justamente festejando el octavo aniversario de casada. ¿Usted se acuerda cómo fue ese día? Qué divín. Sí, sí, yo fui al casamiento de ella. No, no, del suyo, por respiro. Yo nunca me casé. No éramos casados. Éramos juntados. Pero todo lo que hace Cuca, como que esos cótels, todo eso, como que eso te va poniendo cachondo. No, pero el día del casamiento no nos hizo ella. Elsa, ¿usted los fines de semana se toma algún drink, algún traguito como Cuca? Ah, sí. Yo todo lo que hace Cuca. Y le genera alegría. ¿Se queda ahí un poquito borrachita? Bueno, sí, como todo, un alegrón, tampoco exagerar. Lo justo y necesario. ¿Pero se pone, como dice usted, cachonda? No, y sí, claro. ¿Sí o no? Yo hago todo lo que hacés. Vos, yo fui Miss también. ¿Así? Pero, ¿por qué vos decís que Cuca se pone cachonda? No, yo fui Miss Estrella del Norte que es el que va a ir fútbol cuando tenía 12. Me eligieron primera princesa. ¡Ay, qué jovencita! ¡Ay, qué divino! Tenía ese peinadito también. ¿Se acuerda que vimos fotos de... Sí, de antes. ¿Y de qué jugaba? ¡Ay, qué bobo! En aquel momento a las mujeres no nos dejaban jugar el fútbol. Los hombres eran, ¡ay, solo nosotros! ¡Solo nosotros! Nosotros teníamos que jugar el handball. ¡El handball! ¿Y jugaba el handball? Sí, claro, jugaba. Pero a mí me gusta el fútbol. Yo tengo unas morras como para el fútbol. Y los pelos y las patas, todos son para el fútbol. ¡Ay, nunca es tarde, Elsa! ¡Nunca es tarde! ¿Y de qué le gustaba jugar? ¿Era qué en la cancha? Número 5, Recia. ¡Uh! Número 5. ¡Ah, yo te veo venir y te ves la plancha más chica y te la encajo en la oreja! ¿Tiene algún referente así que le guste del fútbol? Pablo Montero. ¿Pablo Montero? ¡Ay, Pablo Montero! ¡Lugano! ¡Opa! Pero esos jugaban un poco más atrás. ¿Para, pero a Lugano le gusta como... ¿Porque le parece buen mozo o le gusta como juega? De las dos formas. ¡Ah, las dos formas! Me gusta de las dos formas. ¿Usted? ¡Ay, que están preguntones! Sí, ahí estamos, ahí estamos con todo. Usted no trae... ¡Vieron el incisivo! Sí. ¿Usted no trae libreto y nosotros le damos, pero...? Le damos para que no se quede. ¿Fue el capitana? ¿Era de imponerse, de ser líder en su grupo? No, nunca jugué. No tengo que verlo en el handball. No, pero en el handball. Ah, en el handball. No, en el handball era la mala yo. Yo con las manos... Yo te trabajo con los pies. Ajá. Ah, yo te trabajo con los pies. Y con las manos, sí, lo que hago muy bien es la receta de Cata. Ah, eso sí. Ahí no falla. ¿Pero vos ayer el matambre a la leche lo hizo? ¿Eh? ¿Hizo el matambre a la leche? Hice el matambre a la leche, pero lo hice con descremada un poco para cuidarme un poco. Como cuca. La otra vez hice el gratinado de acelga que me quedó rechiquete. ¡Ah! Hice el arroz con leche. El arroz con leche. ¡Por Dios! Hasta una torta de chocolate adentro de una taza me hizo hacer esta mujer. ¡Ay! Pero viste lo que es esa torta. ¿Pero cómo quedó? Que se dedique a la magia. Parece la maga de la lluvia del campo, la que viene acá. No, del bosque. Del bosque. Hay una catamanía. Hago todo lo que hacen ustedes. Hago la gimnasia esa que hace Montelongo. Ah, igual es. En realidad no la hago. Lo miro y ya me río. No puedo hacer gimnasia pero es un teletubio. ¡No! Ahora, ¿y cómo vieron las clases de gimnasia que estuvimos haciendo todos? Ah, hice la de Camila, el primero, que es la gimnasia esa de B. Camila Raif. ¿Sí? B. Camila Raif. B. Camila Raif. Después hice que estuvo espectacular, hice con Lucía. Lucía, pero la verdad ese cuerpo parece que te vas a partir en dos, muchachas. ¡Qué flexibilidad! Me hiciste acordar a... ¿Sabés a quién? A la Nadia Comaneci. ¡Ay, Juanita! ¡Ay, qué vieja que estoy! La Nadia Comaneci. Idéntica. Hice con Cuca también el chinchín. El chinchín. Ah, y agarraba la luna, llevaba para acá la luna, llevaba para allá la luna y también me puso cachón. A mí todo lo que hace Cuca me pone cachón. Bueno, y con el coco también la rompió el coco. Pero qué energía que tiene ese muchacho. ¿Cómo hizo el enganche de usted? Estos choreros míos. Impresionante. Pero muy buena la coreografía hasta que yo me asusté cuando hacía así. Dije, ay, le vinieron retrasijones. Pero Elsa, ¿vos creés que Cuca preparó la clase? Porque ella dijo que no, pero después se vino con un cachón. No, algo sí. Tenía preparado, pero también. La preparó. Y el coco me va a decir que no lo preparó. Eso que terminó la coreografía hizo así y invocó la cámara. ¡No jodas! Eso lo estudió en Utu. A mí no me van a decir que se le salió. No lo estudié en Utu. En Arroyo Seco. Bueno, ¿y ustedes cómo andan? Que no me cuentan nada. Yo para que un pororo hablando. Bien, ¿cómo lo viene llevando la de esta cuarentena? Bien, bien. ¿Sigue encerradita en su casa? La llevo bien, pero deseando salir. Deseando salir. En cualquier momento me meto adentro de la lavarropa para dar unas vueltas. Es un chiste. Qué bueno. Qué internet. Vio que algunos salen a dar una vuelta a la manzana también. Sí, sí. Ponen la manzana y dan la vueltita. Igual te digo una cosa, Cuca, con esto de la cuarentena hay cosas que no me cierran. ¿Por qué? El pantalón, por ejemplo, la pollera. Ahora es increíble lo que admiro es el corte de pelo siempre y los claritos se manejan impecables. Impecables, eso sí, es impecable. Yo tengo muy poca cana, muy poca cana. ¿Pero tenés alguna técnica para cuidar el pelo? No, bueno, hago la tinta en el colecto en 2000 y tengo muy poca cana. Claro, porque nunca la fueron a buscar. No, una vez sola salí con un policía. pero yo estoy medio asustada con esto de... ¿Sabés que ando con el barbijo? ¿Habrá que usar el barbijo? ¡Obligatorio! Sí. Y ando con el barbijo todo el día dentro de casa con el barbijo, pero no para el virus, a no comer. Ah, claro, como yo soy bandida a veces lo corro y meto una galleta malteada, algo, ¿viste? Y yo ya agarré y me cajé todo sin tapato, sin tapato y me nombran P, ¿viste? Me nombran P. ¡Ay, no! Pero la que es pícara es pícara. Le hice un agujerito en el medio y algún pancho me meto. ¡Ay! Sin pan, solo bayonesa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A veces me parece que me estoy volviendo loca. ¡Ay, por qué! Ayer me peleé conmigo. ¡No! No me hablo, no me hablo, no me hablo. No, tremendo. Lo único que pido cuando pase esta cuarentena, eso sí, solo le pido esto, allá arriba, que cuando pase esta cuarentena vuelva a la moda de los pantalones nevados. ¿Por? ¿Nevados por? Y porque tengo todos los vaqueros manchados guajá. ¿Y los barbijos se han hecho diseño? Porque vieron que hay muchos videos donde explican, se pueden usar diferentes cosas. Sí. Manda de camiseta. Yo le pongo mi... Porque yo pinto en tela. Hasta su tiempo. Ah, sí. Así, con pintura acrílica. ¡Upa! Y le hice un paisaje, unos chinos, un paisaje de chinos. Le hice. No sé si estuve bien, pero... Justo paisaje. Ah, y busco chistes en internet que me encantan. Y lo que me río... Una americana, mirá este. Un americano vio un vampiro y hizo a Batman. Un europeo vio un buciélago y hizo a Drácula. Un chino vio un buciélago y hizo una sopa. Pero... Lo saqué de internet. Y después los juegos, todos los juegos de antes, juegos de caja y eso fue que yo. Ah, bueno. Pero otra vez con mi familia me dijeron ¿Querés jugar a ese Dígalo con Mímica? Sí. ¿Viste? Pero no de las películas sino palabras. Y entonces lo hicimos por esa computadora, ¿viste? Por las pantallas lo hicimos. Sí. Y me encantó lo que me reí. ¿Quieren jugar? Dale. Ajá. Yo interpreto la palabra y usted tiene que adivinarlo. Dale, dale. No son películas, una palabra. A ver, sí, o puede ser una persona. Yo qué sé. A ver. Me encanta. A ver. Ah, está de calzas hoy. De calzas y de campeones. Quedaron los Robert Lewy abajo quedaron. Oye, está el chupín. A ver, por ejemplo, una palabra. Seria, pensativa. Es una persona. Ah, es una persona. Sí. Y una persona. ¡Artigas! Ah, Artigas dijo. ¡Perfecto! Lo adivinaron. ¡Qué precioso! Pará que tengo anotadas acá la palabra. Está muy buena este juego. A ver esto, si lo interpretan. Capullo. La libertad. Amanecer. ¡Perfecto! Lucía. ¡Ay, qué precioso! Ah, pero a ella le dijiste antes, Elsa. No, no. No me dijo nada. ¿Y este, por ejemplo? A ver. Ah, el hula hula, ¿qué? No. Hawái. El viento, las olas. Las olas y el viento. Hawái. ¿Crucero? ¿Crucero. ¿Qué dijo? Lo que el viento se llevó. ¿Cuántas palabras son? Barco. Elsa, cortado. Barco, no. Tormenta, no. Mareo. Turmenta. Ay, no, viento, viento. Bien. Por eso les hacía así, les hacía así. Ay, qué lindo juego. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo juego, Elsa. Ay, una más, una más, una más. ¿Y otra cosa? ¿Eh? Una más. ¿Una más? Al Montelombo, Montelombo. No, ventilador. ¿Ventilador? Bueno, chicos, los dejo y... Lindo verte. Hice una canción también, no sé si me da el tiempo para cantarla. La cantamos en la próxima igual, si quieren. ¿Sí? ¿Se la guarda? Tengo una canción preciosa. Que sea pronto. Depende de nuestra productora, a ver quién se llama. Bueno. Ah, es larga, sí. Es larga o larga. No, 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 minuta. ¿La canto o no la canto? Ay, sí, 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 sí. Bueno. En un bosque de la China, un bichito nuevo hay. Hay que matarlo en el mundo, en la China y Uruguay. En la feria, dicen uno, que todo el lío arrancó. Que fue en un laboratorio, dice otro, y qué sé yo, era de noche. Ay, me da pena, fuera de día y yo siempre adentro de cuarentena. Con la vacuna, yo me avivé para salir ya como diez veces me vacune. Que en un bosque de la China, un bichito nuevo hay. Hay que matarlo en el mundo, en la China y Uruguay. Un zoom, hagamos, dijo un pariente. Yo, zoom, mi loca, le tengo miedo al agua caliente. No hago gimnasia como un montón. ¿Cómo querés que aplané la curva, decime vos? En un bosque de la China, un bichito apareció. Nos metió a todos pa' adentro. Ay, qué bicho tan botón. En un bosque de la China, un bichito apareció. Ojalá desaparezca la puerta que se le abrió. ¡Divina esa! ¡Qué maravilla! ¡Divina! ¡Dia Huelcita! Tremendo. Adorable. Está igual. Bueno, hoy retorna... Se retoma...